hola amigas nuevamente acá en el canal manualidades de hoy les traigo un vídeo muy muy lindo vamos a pintar en madera vamos a pintar esta cajita y vamos a hacerle una técnica que se llama técnica de la servilleta como aplicar una servilleta en madera para ello vamos a utilizar yo aquí tengo servilletas ojo no son servilletas de las corrientes son servilletas decorativas especiales para decoupés o sea para esa técnica de la servilleta vamos a utilizar bueno yo hoy escogí esta de maripositas y me parece muy bonita y apenas está para la tapa entonces eso usted tiene que mirar si la servilleta por ejemplo si yo le pueda colocar esta servilleta que es hermosa a esa tapa tan chiquitita pues mira se pierde mucho se va a perder todo entonces siempre tengo que buscarle la servilleta acorde a lo que voy a utilizar que no se vaya a perder hay infinidad de servilletas miren esta tan hermosa pero pues usted escoge hay para la aplicación que desea y necesito vamos a empezar ya está está viene así de madera esta es la madera es madera country tiene que ser madera country no puede ser ni ninguna otra madera sino madera country si ella viene casi siempre muy lisa pero en estos bordes de acá entonces hay que darle lija yo para eso trabajo la lija buena yo siempre he utilizado dos líneas la 180 y la 400 la lija 180 es para pulir asferezas o sea quita todo por ejemplo se acaben en como esquirlas como muy grueso esa lija lo que hace es que la deja lisa y la 400 que es súper fina en la que yo utilizo para pulir ya el terminado la pintura para que quede completamente listo entonces 400 y 180 pero en un almacén acá tienen muchas cosas de manualidades encontré esta espuma que ya viene con la lija y cubre los dos efectos entonces si consiguen la espumita bien y si no comprar la 180 para pulir para perdón para lijar y las 400 para pulir listo bueno entonces tengo ya listas pinturas tengo lista las servilletas y tengo lista ese es el pegante para servilletas pegante para servilletas es como un colgón y de hecho huele igual que el colgón pero es colgón para manualidades especial no es el mismo colgón que utilizamos en el colegio de los niños y eso no en colombia que este colgón se llama decalizador acá en chile se conoce con el nombre de acrílico de acrílico medio fondo se conoce acá pero es el mismo es un colgón artesanal para que donde usted se encuentre por lo presente de esa manera vamos entonces a trabajar hoy esa técnica que la técnica de la servilleta tengo como escogí esta que de maripositas entonces voy a utilizar pintura fucsia y preparé un turquesa no lo tenía acá entre lo preparé con azul y verde y un toque de blanco con esos tres colores preparé un turquesa y me quedó un turquesa bien bonito acá lo tengo vamos a empezar decalizando la tapa que es lo que vamos a trabajar entonces empezamos con eso y súper importante tener cinta de enmascarar puede ser de este de este ancho de 11 de ese es como de uno y medio también vamos a utilizar un pedacito de acetato no sé si sepan todas que él hace el acetato como se conoce pero es del mismo material que hacen las radiografías una radiografía sirve podemos echarla el límpido y que quede así transparente y la podemos utilizar pero esta hojita de acetato que es como una lámina es como una laminita bueno es muy muy súper económica entonces esta también la podemos utilizar yo tengo acá un secador pues para poder agilizar el secado de la pintura y obviamente debemos tener pinceles dependiendo lo que vamos a trabajar entonces están los pinceles angulares que es este pincel que se ve así diagonal está también el pincel plano que es bueno yo lo tengo grande en esta brocha grande que es plano y está el pincel liner que es el delgadito para hacer figuras terminaciones decoraciones en fin vamos a empezar a decalizar el la tapita entonces nuevamente bienvenidos a este su canal manualidades está yo bueno por lo general el proyecto que nosotros compramos en el almacén viene de este color todos pero yo para agilizar el vídeo por el tiempo entonces ya le aplique dos capas de pintura blanca ahora lo que voy a hacer es que lo voy a pulir entonces voy a coger y voy a aplicar ojo hay que pulir en una sola dirección no podemos estar para allá y para acá no debemos pulir en una sola dirección y los bordes bien que me quede totalmente listo perdón y siempre debemos limpiar el exceso del polvillo porque si no ese polvillo nos va a pues a quedar ahí esos grumos esta base yo le voy a aplicar para que me bote un color bonito le voy a aplicar un rosado un rosado y vamos a empezar bueno nos queda de esta manera y vamos a pasarle nuevamente lija debo limpiar y está completamente listo apenas tenga ya esto entonces debo tener listo el pegamento que es el descalizador y voy a aplicarlo por todo por toda la parte donde voy a decalizar si por ejemplo usted va a decalizar solamente aquí un pedacito o acá yo le aconsejo que de igual manera decalice todo porque él es un pegante y si usted decaliza solo un pedazo entonces va a quedar manchado a no ser que usted entonces mida bien y pues dé con el lugar con el espacio que necesita únicamente pues entonces decaliza solo ese espacio pero en lo posible yo decalizo todo si me queda un espacio pues igual cuando se seque queda brillante queda bonito lo importante es que mire no me quede grumos no queden líneas porque todo eso va a quedar ahí cojo después de que ya está aplicado cojo y por lo general las servilletas hay unas que traen 2 12 capitas hay otros que traen 3 bueno eso depende esta trae una sola entonces yo la cuadro acá muy bien puedo dejar un pedacito por fuera debo montar inmediatamente el acetato no lo puedo hacer sin acetato y por encima del acetato empiezo del centro hacia afuera pegándolo muy bien y debe quedar completamente liso puedo ayudarme cortando un pedazo con la tijera mire que de una servilleta yo puedo reutilizarla para varios proyectos no solamente para ahora ahí quedó esto que queda acá entonces con la lija lo que voy a hacer es que le voy a hacer un de esta manera me quedó descalizado cojo en el dedo un poquito y le voy a aplicar por los bordes pero algo muy muy mínimo y con el trapito le voy poniendo mire como queda hermoso ahora le vamos a vamos a dejarla ya está la tapita así por la parte de acá debemos aplicarle pues obviamente una buena capa de otra pintura siempre llevando el pincel hacia afuera voy a pintarle ese bordecito para que se vea más bonito voy a darle secado para agilizar el secado y montamos otra capa bueno ya entonces tenemos acá la tapa lista ya está lista decalizada con la servilleta y pintada por su parte de atrás como pueden observar le pinte todo el bordecito me parece que le da más realce a la servilleta por los colores que manejo ahora vamos a pintar esta parte de acá y lo vamos a hacer voy a pintarla en turquesa toda esta parte de aquí lo voy a pintar en turquesa y este borde de acá lo voy a pintar en fucs para darle realce entonces lo que vamos a hacer es que vamos a encintar precisamente de donde termina todo el bordecito para que no nos va a quedar la parte de abajo manchar ahí en esa parte miren si pueden observar bien lo coloque bien en esta parte de acá y ahí para que no se vaya a manchar de esta manera y lo voy a pintar por dentro como es una brocha grande ella me ayuda teniendo mucho cuidado de que los orillos no me vayan a manchar porque los orillos acuérdense que los vamos a pintar de fucsia nos vamos con la segunda capa bueno ya tenemos entonces acá ahora cogemos la lija 400 que es la de pulir y vamos a pasar ella nos va a de pronto a pelar un poquito la pintura pero no hay problema volvemos y le pasamos sin ningún problema otra capa de pintura bueno ya hemos terminado con las capas de turquesa y ahora vamos a aplicarle a quitar la cinta desmascarada solo que cuando la aplicamos la otra ya no vamos a tener que hacer a pulir porque ya quedó lista le pasamos el trapito limpiando y le pasamos la última capa de pintura bueno ya hemos terminado con las capas de turquesa y ahora vamos a aplicarle a quitar la cinta desmascarada y aplicarle el fucsia a los orillos así me queda entonces ahora con un pincel más delgado empiezo a aplicarle bueno fucsia fucsia no lo voy a aplicar le voy a aplicar el mismo rosadito para el oscurito que utilicé en la tapa y empiezo por los bordes listo por todas partes está bien pulida porque lo bonito es que uno escoja algo y esté súper listo cualquier proyectico bien bonito que esté bien bonito vamos a hacerle este efecto con la con la lija 180 y es este efecto desgastado se llama efecto desgastado entonces si pueden alcanzar a mirar se ve desgastada la pintura eso es un efecto listo ahora voy a hacerle un efecto salpicado de pintura con blanco y lo voy a hacer con un cepillo de dientes entonces para ello voy a empapelar nuevamente a encintar todo el borde así como la primera vez bueno ya tenemos encintadas las cuatro partes los cuatro bordecitos y vamos a hacer el salpicado entonces para ello voy a utilizar pintura blanca uno debe agitarla para que vamos a utilizar la tapa que está en la pintura cogemos el cepillo de dientes y debemos humedecerlo en agua y vamos a hacer esto no es cogerlo con un trapo no es salpicarlo así para que se escurra el agua vamos a coger la pintura únicamente mire lo que quede en las cerdas por ejemplo aquí se me pasó un poquito no puede quedar espeso porque si no entonces nos va a quedar nos va a caer gotas grandes debe quedar así de esta manera voy a empezar a hacer esto con el cepillo las cerdas hacia arriba y con este dedo puedo humedecerlo nuevamente salpicar y volver a hacerlo si quiero que me quede más las cerdas góticas así más pronunciadas listo ya lo puedo dejar así y ahora si puedo quitar la cinta listo tenemos ya nuestra cajita terminada por dentro o por fuera por todos los laditos ahora podemos utilizar si quieren laca en aerosol brillante hay que tener mucho cuidado porque venden laca en aerosol mate pero como lo que queremos es darle un brillo entonces tiene que ser brillante ya nos ha quedado nuestra cajita por todos los lados en la carita bien terminada de esta manera tenemos nuestro cofre lindo para regalar un joyero especial hecho por usted misma para un detalle bueno espero les haya gustado este vídeo vamos a seguir viendo otras técnicas vamos a trabajar la técnica de grader craquelado vamos a resinar en fin vamos a hacer vamos a seguir trabajando en cada vídeo varias técnicas acá aprendimos a pintar aprendimos a hacer el salpicado con cepillo de dientes a localizar y aplicar la laca en otro vídeo estaremos viendo otras cosas más novedosas bueno esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado les sirva no se les olvide compartir dar me gusta y suscribirse e invitar muchas personas en cualquier momento voy a estar haciendo un concurso con todas las que están participando con todas las que están suscritas voy a hacer un concurso y en cualquier momento les estaré empezando a anunciar eso nos vemos en otro vídeo muchas gracias dios les bendiga chao chao y y